Yeah, paradoxa, ERN, Bunker Inferna, 2017 Yeah, yeah, viajas al pasado, yeah, viajas al pasado Porque lo único que sea ciencia cierta es como complicarlo Te explico yo como evitarlo, los buenos consejeros pecan de sus cargos Recibo encargos a una hora inapropiada, estoy cumpliendo aunque prefiero un cambio Ahí aparecen, me sonríes y parezco apto, no desvíes tu mirada sobre mí o el desencanto Me poseería de nuevo hasta que sea el mismo que vivía desamando, así fluía el canto La capacidad de hacer la línea más brillante ardía como diamante, como Alejandría y la alegría errante Ya no quiero aliviarse cantante a esas mil mentiras que tan repetidas ya parecen cáncer La actitud me volvía un tanque tío, prueba de palabras con maldad forjamos el blindaje Llega el día en el que nada importa, escribo mi movida sin pensar en nadie, sin cesar ni contentarte De las soluciones del problema, di de que soy parte, cada letra es un tesoro elegido descarte Las de mi cuarto, las del búnker, las del parque, en serio las de Francia, de Granada o de cualquier instante Yo tan distante disipé mis dudas al ver arte, al verte ser tú mientras oigo repetido un sample Lo pausaría para siempre pero no soy de esa clase de divinidad y acabo por marcharme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!